Estamos hoy recolectando firmas desde temprano, desde las ocho que estamos. Esto es en base a que sea un juicio presencial y público, para que la gente que nos acompañó en las marchas, para toda la sociedad, para que pueda presenciar el juicio y para que este femicida sea condenado a cadena perpetua. Señora, lo concreto es que la causa ya se elevó a juicio, pero aún no hay fecha del inicio. No, todavía no. La causa todavía está en Fiscalía 5, que no pasó a Cámara Penal 1. Y eso se verá mañana, para que sea pasado junto con esto que estamos firmando ahora, para los jueces quienes van a estar a cargo de este femicida, de declararlo a cadena perpetua, que es lo que estamos pidiendo también. ¿Qué es lo que se merece? Lo que se pide en esta oportunidad es recolectar firmas para que el juicio sea de forma pública. Claro, presencial y público y transparente. Porque la verdad que me duele decir que no confío en la justicia, porque luché todo el año pasado, como ustedes sabrán, luché, luché, hasta que pudimos conseguir el ADN. Y bueno, entramos el año también, y es como que también, como que volvemos a lo del año pasado. Y ya no quiero permitir más esto, porque ya está todo, está el caso cerrado. Ya no pueden demorar más. No voy a permitir que se demore más, porque no tienen por qué. Y estas firmas son para que este tipo, este femicida, esté presente en el juicio. No tiene por qué ya esconderse ante una pantalla, que el pueblo le vea la cara al femicida. No tiene por qué ya esconderse ante una pantalla.